Bienvenidos al curso de Sede Citas, bibliografías y licencias de uso Los gestores bibliográficos al servicio del aprendizaje y la investigación Este curso puede ser útil para cualquier persona relacionada con el uso y gestión de la información También conviene a quienes trabajen investigando o ayuden a la investigación El curso que tiene una duración de dos semanas está estructurado en seis módulos con uno previo sobre cómo utilizar la plataforma Los alumnos dispondrán de materiales escritos y audiovisuales El tiempo estimado de dedicación para cada módulo es de entre dos horas y dos horas y media La evaluación contará con unos ejercicios de autoevaluación al final de cada módulo a través de preguntas tipo test y habrá una prueba final que consistirá en un trabajo individual de cada participante El foro se utilizará tanto para resolver consultas de los alumnos como para participar en los debates que propondrán los profesores La participación activa en el foro se tendrá en cuenta para la evaluación En el primer módulo de introducción se hablará en general de qué son los gestores bibliográficos y para qué sirven También en este módulo dedicaremos una parte a la importancia de citar y a cómo hacerlo correctamente Los siguientes módulos estarán dedicados a los gestores que vamos a ver con más profundidad Zotero, Mendeley, Ednaut Online, los últimos desarrollos del programa Redworks Say You Like y Dokear Para finalizar con una visión sobre los derechos de autor y las licencias creatives comunes Nos vemos en el curso